Esta canción No dice nada, no dice nada, nada de nada No dice nada, no dice nada Esta canción No dice nada, no dice nada, nada de nada Esta canción no dice nada, esta canción no dice nada, no dice nada, nada de nada Esta canción no dice nada, no dice nada, no dice nada, nada de nada Esta canción no dice nada, no dice nada, nada de nada Ay, 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 no dice nada Esta canción no dice nada, no dice nada, nada de nada Esta canción no dice nada, no dice nada, nada de nada No dice nada, no dice nada, esta canción no dice nada No dice nada, no dice nada, esa canción no dice nada No dice nada, nada de nada Esa canción no dice nada No dice nada, no dice nada Esa canción no dice nada